Ella tiene el poder y nadie se lo arrebata, bata Ella tiene el poder, baila con el flow de una gata Sube al tejado al atardecer, bajo la luna salgo a bailar Que no llegue el día, que es la noche mía Que sí, que no, que mueva la pata, que no, que sí, hago una matata Yo bailo como a mí me da la gana, a mí nadie me llama Ella tiene el poder y nadie se lo arrebata, bata Ella tiene el poder, baila con el flow de una gata Ella tiene el poder y nadie se lo arrebata, bata Ella tiene el poder, baila con el flow de una gata A mí no me dicen qué hacer, ni cómo se debe gatear Yo tengo en mi mano el poder, los jueces con las piernas Cada baila que ella pega se lleva el flow Y con la garra que se me odisa que estoy yo Miau, 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 cómo me he quedado Es que es la gata más valiente y más huyao Entra mi hermano, respeto, saluda con la mano, echa a tu lado Que viene la gata chanteando Oh, 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 el poder va de tu mano Que sí, que no, que mueva la pata Que no, que sí, hakuna matata Yo bailo como a mí me da la gana, a mí nadie me llama Ella tiene el poder y nadie se lo arrebata, bata Ella tiene el poder, baila con el flow de una gata Ella tiene el poder y nadie se lo arrebata, bata Ella tiene el poder, baila con el flow de una gata ¿Te gustó esta canción? No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal